Y pasamos de un instrumento que se va a utilizar para la reforma agraria a la reforma política, porque ayer precisamente en la plenaria del Senado se estaba debatiendo el articulado, las intenciones del gobierno eran aprobar para que ya pasara a su debate en Cámara de Representantes, sin embargo solamente se aprobó un artículo, artículo 1 que habla de transfugismo, pues cuando se estaba tocando el tema sobre la financiación estatal, varios partidos mostraron su descontento porque no estaban teniendo en cuenta sus proposiciones, hablamos del Centro Democrático, Cambio Radical y los conservadores que a pesar de ser partido de gobierno se retiró del recinto. Estuvo presente el ministro del Interior Prada, pero quien maniobró el timonel fue el senador Barreras, presidente de la corporación. En la plenaria el objeto era sacar adelante la reforma política, pero los aires de aprobación empezaron a desaparecer después de dar luz verde al transfugismo. Es una reforma política que realmente en la mayoría de sus asuntos es de políticos para políticos y no está mirando los temas que realmente le preocupan a la ciudadanía. Pero fue en el artículo de la financiación estatal... Yo les pido que hagamos las cosas bien y aprovechemos esta mayoría que tenemos para que ese artículo pase. Que la plenaria se quedó sin gasolina, o mejor sin corum, y contrario a lo expresado por el senador Bolívar, uno por uno empezaron a salir los senadores del Centro Democrático, Cambio Radical, los conservadores y algunos liberales. Tomamos una decisión política de acompañar los diferentes sectores que nos salimos de la plenaria con el propósito de que el gobierno entienda que si quiere adelantar este tipo de reformas tiene que escuchar a todos los colombianos y particularmente a todos los sectores políticos. Lo que desató la furia del presidente del Senado que lanzó varias pollas. A los compañeros que no están hay que recordarles que seis fallas en sesiones plenarias donde se voten proyectos son causal de pérdida de investidura. Con llamada de atención a los partidos de gobierno. El partido conservador todo decidió en bancada ausentarse y será un tema del ministro del Interior preguntarles si todavía son o ya no son bancada de gobierno. Así las cosas solo hasta el próximo lunes podrán votarse los nueve artículos restantes de la reforma política.